Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón Que tengo una vieja que deja que tenga otras viejas viviendo en el mismo cantón No digo que soy una fiera, no más por decir que yo soy una fiera Yo digo que soy una fiera, no más porque duermo con una pantera Tu vieja se encuera y me manda los packs Le doy por atrás Mi jefa me dijo que era bien canijo, me dio un crucifijo Mientras dijo mi hijo que Dios me lo cuide con su bendición Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón Si viera tu jefa mis cuentas me prende los blondes Soy un empresario que salió del barrio, se hizo millonario Quemando la diario no acabe la prepa y estuve en prisión Dijeron que no podía sin estudios y mande la verga a sus malos augurios Se pusieron furios cuando le hice trampa No le levantas pero te molesta que tengo la llave maestra Que me abre toditas las puertas, bebe, vete en tu teta Cállate la boca, yo tengo la rima que explota, la letra violenta, la mente siniestra que pone la muestra Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón Tu jefa se quejas y sales conmigo porque ando rayado como un pizarrón Pero mi trocón se ve que le gusta, que soy criminal asegura la ruca Que tengo otras putas que traigo una fusca tan loca, señora jamás eso nunca Yo soy un rapero que vio a estos culeros cuando eran raperos Yo sé quienes fueron por eso en su juego Don Vergas llega y los educa Los dejo pequeños con mi desempeño, mi acento norteño si quieren le enseño a moverles el cuello Quemando en muleño tamaño bazooka Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón Si viera a tu jefa mis cuentas me prende los blondes Oyes, no oyes lo que todos oyen cuando me oyen Oyes cuando si por algo no le ando cayendo bien Oyes, no oyes lo que todos oyen cuando me oyen Oyes cuando si por algo no le ando cayendo bien Solo me manejo de nadie, me dejo, no me hacen pendejo Tengo unos ahuesos que trampan conejos, yo los despellejo Pa' que mi gatita se coma la carne y los huesos, la tripa y los sesos La pongo maciza con pollo y conejo, pollo y conejo, pollo y conejo Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón El trompa es pensando en un muro y nosotros pensando en comprar otro don Con peliculón, ni modo que no, quizá jefes dos, quizá jefes tres Mientras de billetes como viernes 13 nos vamos pa' amarte también Y como saber, no miro el futuro, pero le aseguro Que en nombre de Dios que nos cuida se caen los conjuros Hay perros que mueren de envidia, seguro Algunos ardíes comentan el muro Me vale una hectárea de verga, lo juro, no más me la curo Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón Si viera tu jefa a mis cuentas me prende los blondes Oyes, no oyes lo que todos oyen cuando me oyen Oyes cuando si por algo no le ando cayendo bien Oyes, no oyes lo que todos oyen cuando me oyen Oyes cuando si por algo no le ando cayendo bien Oyes cuando si por algo no le ando cayendo bien Oyes cuando si por algo no le ando cayendo bien Oyes cuando si por algo no le ando cayendo bien Oyes cuando si por algo no le ando cayendo bien Oyes cuando si por algo no le ando cayendo bien Oyes cuando si por algo no le ando cayendo bien Oyes cuando si por algo no le ando cayendo bien Oyes cuando si por algo no le ando cayendo bien Oyes cuando si por algo no le ando cayendo bien Oyes cuando si por algo no le ando cayendo bien Gracias.